Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido No sueña y no existe en frontera Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma la verdad No sueña, sueña, sueña Que no existe Sin barreras No mires atrás Es muy posible Es muy posible Si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Como el mundo De todos los días De todos los días Se llaman De todos los días Se llaman Eh, 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 eh Donde Las almas se unen a luz, la bondad y el amor renacerán. Sueña, sueña. Sueña, sueña. Sueña, sueña. Sueña, sueña. Sueña, sueña. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now. You're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you. Chasing you. Memories turn to dust. Please don't bury us. I got you. I got you. Running, 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 running for myself no more. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!